El Museo Internacional del Barroco abrió sus puertas en Puebla. Este será un espacio de clase mundial. Fue inaugurado por el Secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa y el Gobernador Rafael Moreno Valle. Sin duda alguna será una de las obras de la arquitectura universal más significativas que se alojen en el territorio mexicano. Creo que solo el empuje, la visión, el entusiasmo y la inteligencia de Rafael Moreno Valle pudo lograr un proyecto así realmente en tan poco tiempo. Estoy convencido que el Museo Internacional del Barroco se convertirá en un ícono cultural capaz de demostrar que es posible imaginar y construir una Puebla diferente y mejor. El edificio en sí mismo es una obra de arte creada por el arquitecto japonés Toyo Ito, quien fue reconocido en 2013 con el premio Pritzker, el máximo galardón en arquitectura. Este proyecto representó una inversión de 1.742 millones de pesos y cuenta con 18 mil metros cuadrados de construcción. El museo cuenta con dos plantas, siete salas permanentes, dos salas de exposiciones temporales, auditorio, sala de conferencias, terraza, restaurante, área de descanso, biblioteca, entre otros. Quiero felicitar a Puebla y quiero decirles que ojalá disfruten, valoren y gocen este espléndido nuevo espacio que tienen, que es el Museo Internacional del Barroco. Los invito a recorrer el primer museo interactivo de carácter internacional que preserva y difunde el barroco, contando con acervo y participación de Alemania, Brasil, Cuba, China, España, Filipinas, Francia, Estados Unidos, Guatemala, India, Liechtenstein, Perú y Portugal, además de 21 museos. El funcionario federal recordó que en enero comenzó a operar el Museo de la Evolución y ahora con este recinto hay dos espacios únicos en el país. Puebla contará con dos lugares únicos, yo creo que será el único estado de la república que pueda conjuntarlos en su propio estado y estoy seguro que será un gran éxito porque está bien pensado. Este museo albergará a los mejores artistas que darán un realce y brillo a Puebla, será un sitio inigualable. A partir de ahora este museo se suma a los íconos y abre las puertas al mundo en Puebla. Los visitantes podrán admirar un extenso acervo artístico, podrán admirar el patrimonio que tanto nos enorgullece a los poblanos. Ese legado es el que debe transmitirse a las próximas generaciones. Este espacio fue el primer proyecto cultural en el país que recibió recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, por un monto de 500 millones de pesos. Con información de Daniel Caro, Puebla Noticias.